Revelan que Belinda se ponía celosa de la amistad de Nodal con Ángela. Después de que Cristian Nodal y Casu confirmaron su ruptura en redes sociales, un reportero argentino aseguró que la separación podría haber sido por presuntas infidelidades del cantante. Los rumores se intensificaron luego de que una imagen donde supuestamente Nodal y Ángela Aguilar aparecían juntos se viralizara, lo que desató rumores de un posible romance entre ellos. Sin embargo, antes de la relación de Nodal con Casu, Ana María Alvarado reveló que Belinda también habría sentido celos de Ángela debido a su cercanía con el cantante, similar a lo que experimentó la propia Casu. La conexión entre Cristian Nodal y Ángela Aguilar no es algo reciente, pues cabe recordar que los cantantes se unieron en 2020 para grabar el exitoso tema Dime Como Quieres. Sin embargo, según Ana María Alvarado, esta cercanía no pasó desapercibida para Belinda, quien estaba comprometida con Cristian Nodal en ese momento. La conductora del programa Sala el Sol compartía detalles de los rumores de un romance de ambos cantantes y reveló que Belinda se sentía celosa por la relación entre Nodal y Aguilar. Me cuentan que quien tenía mucho celos siempre de Ángela Aguilar era Belinda. Declaró Alvarado sugiriendo que la química entre Nodal y Ángela era evidente. La situación tomó un giro más intrigante con la llegada de Casu a la vida de Nodal. Aunque la relación entre Nodal y la cantante argentina floreció, los rumores de un romance entre Nodal y Ángela nunca desaparecieron del todo. Según los informes, la misma cercanía que provocó recelo en Belinda también generó celos en Casu. La situación se complicó aún más cuando Maximiliano Lumbia, un reportero argentino, insinuó que la reciente separación entre Nodal y Casu podría haber sido causada por infidelidades por parte del cantante. La especulación de un nuevo romance entre la hija de Pepe Aguilar y Nodal se intensificó cuando fue la invitada en su show de Monterrey y una imagen de Nodal y Ángela juntos se volvió viral. Alvarado continuó su análisis en Sala el Sol insistiendo en que la química entre ambos artistas era palpable. Entre ellos había química, es un hecho, porque Belinda se ponía celosa y si resulta ser cierto el romance, Belinda no estaba equivocada, había algo. Añadió. ¿Y tú qué opinas? Te leemos aquí abajo en los comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como HexaGDL y en todas partes, ponte Hexa.